Los estudiantes que participan en el Programa Institucional de Movilidad Académica Nacional e Internacional de la Universidad Autónoma de Tamaulipas hicieron un reconocimiento al rector Enrique Etienne Pérez del Río por su labor desarrollada en la movilidad estudiantil e impulsar a esta casa de estudios como un referente internacional. Lo anterior se llevó a cabo en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, con la presencia de los alumnos de la UAT que efectuarán estancias en Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Argentina, Costa Rica y otros países, además de un grupo de jóvenes que provienen de universidades de Brasil y Colombia que eligieron a la UAT para hacer su estadía durante un semestre. Con la representación del rector Etienne presidió la ceremonia el secretario de Gestión Escolar de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, quien dijo que ha sido una preocupación del rector incrementar el número de alumnos de este tipo de programas, que les brindan la oportunidad de crecer en muchos sentidos y de ver otras personas, culturas e idiomas. Lo que sí les puedo decir a todos ustedes es que les cambia la vida esta experiencia, les va a cambiar la vida como estudiantes, cuando regresen con nosotros los veremos diferentes, sus compañeros los verán, les cambia la vida como personas, van a crecer en muchos sentidos, ver otros paisajes, ver otras personas, conocer otros idiomas. En este marco hubo mensajes de agradecimiento de los estudiantes y por parte de los alumnos extranjeros, donde reconocieron que estos programas fortalecen su preparación profesional, además de que la UAT es una de las universidades en el mundo con mayor reconocimiento para este tipo de programas académicos. Esta experiencia aportará un crecimiento personal y profesional a todos nosotros los estudiantes, porque aprenderemos cosas nuevas y en nuestra experiencia profesional que quedarán en nuestra vida. Somos conscientes de que de esta aventura vamos a empezar, donde vamos a ser embajadores no solamente de la facultad de la Escuela de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sino también embajadores de nuestro Estado. En este sentido, vamos a entregar lo mejor de nosotros para poder dar una imagen de excelencia como tamaulipecos y como alumnos de esta universidad. Gracias por ver el video.